Toma leche eh Que ya se ha acabado la leche ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hoy me he intentado poner un poco por delante Pero esto significa que hay como unos 800 personas así por delante Hoy me he tomado el día libre Hoy voy a salir pues a lo que es el cuerpo Y David pues supongo que irá por detrás Y a ver hasta donde somos capaces de remontar Os propongo una cosa Dejad en los comentarios a ver que puesto creéis que voy a hacer Y nada yo saldré con todo y a ver hasta donde llegamos Ayer ya os enseñé que al final Para el Garmin es posible poner la aplicación De Fittive Power Entonces lo que vamos a hacer es Aquí en este Garmin vamos a poner Fittive Power Y luego en este otro reloj Vamos a poner lo que indica el propio Garmin Y luego vamos a comparar los datos Así de esta forma voy a poder ir mirando Tanto el pulso como la velocidad Y también pues bueno La potencia que llevo en cada momento Así que lo dicho Al final es como os había dicho Descargarlo en el IQ Store Aquí tenéis el Fittive Power Y entonces una vez ya le dais Ya podríais Epa, espera Ya podríais iniciar la sesión ¿No? Que es lo que veis ahí Así que lo dicho Quedan 4 minutos para arrancar esto Y a ver que tal va ¡Gracias! 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 Bueno, parece que los garantes también Vamos a que hago tapones ¿Has tapones? Más tapones, taponcicos. Llevamos una hora y la velocidad media es de 26,6, o sea, flipar cómo hemos salido. Y otro tapón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!